Bueno amigos pescadores, acá estamos en este paraíso brasilero Ponta das Canas en Florianópolis Miren lo que es esta belleza, playas hermosas, arena blanca, mar tranquilo, agua clarita, un lugar hermoso Y bueno hoy vamos a hacer pesca embarcada saliendo de acá del club náutico de Ponta das Canas Y vamos a tratar de mostrarles otras especies que no estamos acostumbrados a pescar allá en Argentina Especies de piedra, diversidad en especies de colores, no son grandes pero es una pesca linda, divertida, mucho pique Así que bueno vamos a traer acá los argentinos que somos muchos los que venimos a disfrutar del verano acá en Brasil Que pueden hacer en materia de pesca deportiva, ya ayer hicimos una linda pesca de costa Ahí en el muelle o trapiche como le llaman acá, una pesca de spinning liviano de pez espada Y bueno hoy nos toca salir a ver que pasa en la pesca embarcada, así que ya le mostramos el club Acá está Robson, ya con la embarcación Buen día Robson Buen día Daniel, grande Daniel, bien vindo Me alegro verlo Pesca recreativa embarcada, capitán Robinho Claro, a sus órdenes, hoy vamos a hacer una pesca exclusiva, una pesca recreativa Buena para niños, para mujeres, para velos Para todos Gordos, para velados, para cegos Con todas ceguras Gracias, un gusto verte después de cuatro años, cuarentena por medio, nos volvemos a encontrar Sí, sí Pasó, pasó tiempo Pasó tiempo Acá estamos de vuelta, gracias Realmente Buen acceso Nos bauta No, nos despues Vamos La brasa Esta brava laquiera La chamba En el Caribe ¿Dónde es la cota? ¡Apá, chitalizis! ¡Oh! ¡Vamos a la pesca! ¡Miscaria! Tenemos una colonia de pescadores Estos barcos de madera todos nos apoyan para pensar por qué nos corren ¡Ah, viste yo! Una colonia de pescadores que moran aquí en la venta de las terras Cachas de paseos en las marinas De las personas de paseos Vamos a pasar por los piratas Los piratas tienen una familia que tiene aquí Que tiene diversos antiguos piratas ¿La playa es propia o impropia acá? ¿El agua es propia? No, no ¿Impropia? No La playa está buena porque aquí es entrada, ¿no? Aquí es entrada en el mar que va a hacer la curva después Entonces aquí la agua está siempre buena El problema este año fue el río de Canajeiras que llevaba agua para allá La púrbana, la púrbana, la púrbana, la púrbana, la púrbana, aquí es tranquilo, tranquilo Y a mejor praia para los niños ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! Y giraron para travar, vamos usar un chicote como llamamos aquí en Brasil, no sé cómo se llama, en la ponteira Aquí es coaula, Gabriel, es pesca coaula, vamos usar una ponteira, con dos azotes, ah mira, con dos azotes Por qué calabra solar? Una línea así, el de los anzuelos, somos de 40 grafos, todo a cero, viste? Se le asegura ahí, mira la línea fácil Se va a apertar acá para la plumada al pulpo, se pesca plumada al pulpo Cuando para de rodar, gira para frente para travar Y va a pujar el pecho por aquí Entonces hay dos movimientos, uno para soltar la panza, otro para se prender y el giro para travar Se pesca no se pinche, se pesca al lado del barco Se pesca al lado del barco, que es más tranquilo Entonces ya está cortada y preparada junto para pesca Entonces ya está cortada y preparada junto para pesca Y usted va a usar un pedazo de camasso para cada pesca Como se coloca una minhoca, que no sé como se llama la o nada Camarón Es el camarón que se coloca, tapa el anzol, ¿no? Como se fuese una lombriga Como se fuese una lombriga O camarón, se coloca aquí, está un poco congelado Y eso demora más Y usted coloca, tapa la ponte del camarón Y uno solo, ¿no? Si se colocar más que uno, el pecho más esperto va a comer No hacer nada y se aplicar Es más facilidad en esta parte No solo, él es obligado a engolir Uno en cada dueño Y ahí es solo soltar Esperar bater al fondo Abra Abra, abra, abra Un pulpo Un pulpo Mira, un pulpo, que lindo Un pulpo Que lindo Un pulpo Un pulpo Muy bonito Bueno, buen comienzo Ya tenemos para el vermú A ver, vale de la patita Un pulpo Un pulpo Un pulpo Si Foto, foto Te cuenta Te cuenta ¿Qué vendría a ser ese? Un carapicú Carapicú Muy bueno ¡Vale para la cámara! La pescadora, muy bien Te cuenta para la cámara Ahí está Este es un carapicú Muy rico también Mucha carne Muy rico ¿Ale? ¿En la costa? No tiene espinadas No, él tiene espinas acá Parece un besubito Entonces, se pega acá Se pega por la panza Se pega firme por la panza Pasamos para abajo Bastante fácil No hay problema Saca la fricera Ahí No hay problema Ahí Si Como es que es? Todo eso Deja Si ¡Vamos a la piscadora de pesca! ¡Vamos a la piscadora de pesca! ¡Vamos a la piscadora! ¡No par de contar! ¡71, 72! ¡No piscador siempre con 70! ¡Vamos a la piscadora! ¡Levanta la piscadora! ¡Levanta la piscadora! ¡Yo pude! ¡Yo pude! ¡Buen provecho! 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 ¡Fuerza! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Y esto parece una calma! ¿Qué parecía? ¡La familia! ¡Vamos! 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 También, el magre de más, cada vez hay más, va a ir pa' ola, agua, ahí va, se quedó medio ahí, para abajo bobo, ahí va, anda pa' allá bobo. Bocanero. ¿Qué es ese? Bocanero. Muy, 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 muy rica, muy buena, ronca también, va de ronca. Gabriel, perita, una borriqueta, palpaterra le dicen, porvina perita, la de allá, la borriqueta perita, linda eh, toda carne esa. Guau, muy buena, muy buena. Llega la cabeza, eso, no hay espinas, ni dientes, ni dientes, tranquilo. Ahí está arriba una de las cosas. Yo no vine a pescar, vine a firmar nada más, le quería aclarar eso, le quería aclarar nada más, le quería aclarar nada más. ¡Está bien! vamos a ver me abajó la música porque estamos nosotros ¿Saben por qué me emocionaron en Podéis? ¿Saben por qué? ¿Por qué ustedes acabaron de pasar la salida de paseo de barco más animada del día de hoy? Y ahora es que es la primera vez que este barco está salido hoy Ahora lo siguiente, ¿estamos animados? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! . . ¿Tú meaning? . . ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Está bien? ¿Está bien la hora de ir embora? ¿Está bien la hora de ir embora? Parece que hay otra familia. ¡Buenos días! ¿Qué es? El carapicu es carne. ¿Se te gusta como carne? El carapicu es carne. Perita, perita. Es una perita linda. ¿Qué color tiene? Muy linda. ¿Quieres sacar o saco? ¿Saco yo? Está bien. Primero los filmes de las fotos. Vamos a sacarlas. Bonita, ¿eh? ¿Qué color tiene? ¿Qué color tiene? Es como... ¿Una borriqueta? Ajá. Es como un tubarón. Pero el color me gusta. Es como... Es como un tubarón. Pero el color me gusta. Opa. Escapó. Escapó. Porco. 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 Dame el teléfono que te saca la foto. Dame, dame, dame el teléfono. Uy, tira fuerte. Sí. Segura acá. Porco. Porco. Es muy bonito. Es como un peje de chancho. Un peje de chancho. Parece que hay mucha carne. Olhos azules. Olhos azules. Olhos azules. Elfos azules. Olhos azules. Pero no ataca. No muerde. Para sacar, solo sacar fácil. Parece una piranha. y una carne muy rica, con los ojos verdes lindo pibe para el cumpleaños campeona una boca negra una foto de los chimpas muy linda una campeona campeona la boca negra que ronca si tienen miedo tienen ay mira que ronca no esta es la delfine esta es la delfine lo que hay que hacer para la piscina de la piscina para la piscina lo que hay que hacer lo que hay que hacer no la piscina es un gran rito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.